antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos vamos a ver en este caso la es el tema como tal de un suca y sincero de la película lo veo simplemente porque la banda que lo canta es king king noon y la canción me hechizo la verdad no tengo idea cómo se pronuncia lo que sea pero bueno lo veo principalmente como dije antes de porque yo soy kaisen el siguiente opinión que viene el arco de shibuya de la segunda temporada va a cantar a mi cantante así que quiero una referencia así que nada 3 2 1 para poder qué velocidad de abrir ahora acústica no ojo o de ríos en este truco y es el mismo que canta el ending de la película verón que la él ni con la película como tal es brutalísimo ya escuché de hecho aquí está subido en youtube pero es que aunque god es en el cantante no o sea no 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 me fijé por el principio porque una voz diferente pero ahora si lo escucho que es igual guarde un poco aquí la parte de un tropea supervelo todo a ritmo y me gusta ese contraste la voz aguda del cantante principal y ahora esto es súper común con un cómodo de exahora o así es que no me gusta cómo es la velocidad de la guitarra qué buen ritmo tiene eso ese efecto Ahí son muy amantes, ambos eh La voz del pibe Y lo del efecto de fondo Oh, otra guitarra aquí de la derecha, un hip hop ser eso Super agudo todo Wow, me gusta mucho la guitarra acústica, cómo combina todo eso Oigo, el principio, se repite Ok, ok, está bien, está bien, está bien Bueno, ya me doy un poco de idea del estilo de la canción Pero igual, me parece un buen tema Pero no creo que supere a los apps de la película Me parece un mucho mejor tema del ending El ending es esa canción es increíble Si bien tiene un ritmo muy acelerado y todo esto Lo siento un poco lineal La letra me finge un poco, supongo que se refiere un poco a Rita Y en este caso a... ¿Cómo se va a disfrutar? ¿Cómo se llama? No me acuerdo mucho Supongo que se refiere a ambos dos Porque habla sobre la eternidad Y que hasta último momento, sabes, se refiere Pero ya está, me parece un poco acelerado para el tema Es tan interesante como tal Pero igual muy, muy lineal, ¿sabes? Muy lineal, que sí, que más Muy lineal para mí, pero igual Para mí como tal, es una canción de 7 Es una canción de 7 Me gusta el ritmo y todo eso, pero muy lineal Ya está, hasta el video Y ya está, hasta el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!